Confirman delegados del CEMSEM realizar consejo extraordinario para discutir y aprobar reformas al marco normativo. Marcó a Aurelio Carvajal, su equipo de trabajo y delegados sindicales muy cerca de cumplir el objetivo de poner a tiempo al CEMSEM. En un hecho histórico, se aprobó la propuesta por mayoría de votos y se avanza en el objetivo de tener estatutos y reglamentos acordes a la realidad del Magisterio de la tercera década del siglo XXI. Ahora, la dirigencia que encabeza Marcó a Aurelio Carvajal trabajará a marchas forzadas en la convocatoria y preparativos del Consejo Estatal Extraordinario. Se espera que se realice en noviembre. En un hecho histórico para el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, el Pleno de Delegados Asistentes al 46º Consejo Estatal Ordinario aprobó por mayoría sostenible que se realice un Consejo Estatal Extraordinario en el que se analizarán, discutirán y, en su caso, se aprobarán las modificaciones al marco normativo que rige la vida interna de la organización gremial independiente más importante de América Latina. Durante la Asamblea Plenaria del segundo día de trabajo del 46º Consejo Estatal Ordinario, los delegados sindicales solicitaron al secretario general, Marco Aurelio Carvajal Leiva, retomar las actividades necesarias para poner a tiempo al sindicato, determinar la estrategia de trabajo y concluir con la realización de un Consejo Extraordinario. A dicha petición, Carvajal Leiva solicitó a las delegadas y delegados que le permitieran continuar con la agenda previamente y retomar al final de los agregados el tema antes expuesto. Tomando en cuenta que los documentos que rigen la vida sindical actual llevan más de 20 años sin una reforma, hablando de los estatutos, y sumado a todo esto que son obsoletos a los tiempos que están viviendo y a las necesidades actuales del Magisterio Mexiquense, en el Pleno de la Asamblea exigimos poner fecha a la realización del Consejo Estatal Extraordinario. Ante la moción, Marco Aurelio Carvajal solicitó a la Asamblea poner su gafete en alto quienes estaban a favor de la realización de un Consejo Extraordinario y, posteriormente, quienes estaban en contra de la propuesta, obteniendo como resultado una sostenible mayoría a favor. Fue así como, con un quórum del 78% de representantes legales y legítimos de la base magisterial y en presencia del notario público número 41 de Toluca, Arcadio Alberto Sánchez Genker Gómez Tagle, quien dio fe de la legalidad de los hechos, se determinó la realización de esta Asamblea para el mes de noviembre. Para lo cual, la dirigencia encabezada por Marco Aurelio Carvajal deberá trabajar a marchas forzadas en la convocatoria y preparativos de lo que será una histórica jornada para el magisterio mexiquense. Cabe recordar que poner a tiempo el CEMSEM es un compromiso que asumió en campaña el dirigente estatal del CEMSEM, Marco Aurelio Carvajal. En sus primeros meses de gestión, se dio a la tarea de convocar a la membresía sindicalizada a participar con propuestas para la actualización de los documentos normativos del CEMSEM. La organización recibió 45.360 propuestas emanadas de la base, mismas que entregó Carvajal Leiva en septiembre de 2022 a una comisión revisora, integrada por 65 miembros y elegida por medio de una votación interna entre los más de 4.000 delegados y representantes sindicales de las 13 regiones de la entidad. Esta comisión analizó las modificaciones planteadas por la base magisterial y construyó la propuesta, que incluye reformas a los estatutos y reglamentos como el FAHAM, fondo pensionario y además que rigen la vida interna del CEMSEM y que será discutida el próximo mes de noviembre en el Consejo Estatal Extraordinario.